Mi mujer me estaba llamando Y igual Tiene menor contigo Perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Perreando y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco Perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco Perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Mami que el doctor Estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Me creo y yo te tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya yo te haya llevado a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Yo me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce, y bien la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe. Y yo que no me dejo volver, y ya nada tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena, si te cojo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo peleando, y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Dios mío, perdóname.